Bien, para que la materia se mueva, para que la materia cambie su estado, se requiere una fuerza, su estado de movimiento, su estado de movimiento, su estado de movimiento, para que cambie su estado de movimiento. Si es de una dimensión, en un movimiento lineal, si esta línea se desplaza perpendicularmente, tenemos una superficie, y si esta superficie se desplaza, tenemos un volumen. Si el volumen cambia, entonces también estamos teniendo un cambio de posición, y por tanto, es la función del trabajo. Toda fuerza que produce un cambio de posición, realiza el trabajo. Esto sería en una dimensión, pero vemos que puede ser en dos dimensiones. O puede ser en tres dimensiones. Finalmente es trabajo. Y toda fuerza que es capaz de producir trabajo, es un cambio. Cuando lo que cambia su distribución del espacio es la materia, porque lo es un gas, cuando se expande, está produciendo trabajo. Cuando un cilindro de un motor se expande, está produciendo trabajo. Cuando se comprime, también está produciendo trabajo. Pero aquí está produciendo trabajo. Para que se comprima, necesitamos una fuerza mayor externa. Necesitamos definir, necesitamos definir, necesitamos definir a la naturaleza en función de sus cantos. Cambios de qué, por ejemplo, de energía, cambios de qué, por ejemplo, de materia. Lo que está moviendo puede ser, la materia está aumentando su volumen, expandiéndose, contrayéndose. ¿Quién realiza trabajo? ¿Dónde está la energía? ¿Dónde está la energía? Es la pregunta. La energía está donde está la fuente de la fuerza. Esa es la responsabilidad del trabajo, entonces será la responsable de la direccionalidad de la energía. La energía debe tener dirección, porque es consecuencia de una cantidad de energía. Cuando vimos las leyes de la termodinámica, cuando vimos las leyes de la termodinámica, voy a pasar a esta, aunque ahí es el Popol Vuh, el Popol Vuh no tiene mucho que ver ahorita, tal vez. Sí lo tienen que ver algunos hechos históricos. La eolípila de Herón, elaborada hace aproximadamente unos mil años, era una esfera de bronce con un par de edificios, se le ponía agua y se ponía al fuego. El agua se calentaba, cambiaba su estado de agregación de líquido a gas, por aumento en la temperatura, y entonces el vapor, en general el vapor no es exactamente el gas, porque son pequeñas botuzas de agua, sale expulsado por el orificio de este tubo, sale con esta dirección. Hay otro orificio que está en posición apuesta, y que sale en esta dirección, que sería, vamos a decir, pangente al perímetro de la sierra. Y entonces, ¿qué provoca eso? Como el gas está saliendo, la masa está cambiando, la masa del gas, el vapor de agua está cambiando su estado de movimiento, hay una fuerza aquí, con esta dirección, hay otra fuerza acá, con esta otra dirección, son apuestas de entidad, pues entonces no pasa nada. fuerzas iguales, distancias de dirección es apuestas, no pasa nada, no se mueve, pero resulta que aquí hay en México. ¿Qué sucede entonces? Que en realidad la fuerza opuesta a esta, es una fuerza, y lo que provoca, esta fuerza, la que el gas, el vapor está saliendo, la que el gas está saliendo, no se puede hacer, porque la más punta de la dirección es esta, pero que esto provoca, va a ver a él, la rotación de la sierra. Fue el primer motor a vapor, lo inventaban los griegos, hace más de dos mil años. Pero no era más un juguete, no tenía utilidad. ¿Cómo podemos eso, en un sistema de ruedas, impulso de vehículo, era un poco complicado? Que uno se esperaba como dos mil años, tampoco menos, a que Watt reinventara el motor a vapor. No sabemos cómo es que Errol llegó a este concepto, no sabemos cómo intelectualmente lo hizo. Sí sabemos cómo lo hizo Watt, lo hizo a través de los compilar, estudiar y el mismo estudiar, la información que otros filósofos gas físicos, desarrollaron a lo largo del siglo XVIII y siglo XIX. Los que estudiaban el comportamiento de los gases, y llegaban entonces a la invención del motor a vapor, hace aproximadamente 300 años. Siglo XVIII, estamos en el siglo XXI. 18 y 3, la XXI. Sí, 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 correcto. Con base en ese mismo estudio de los gases, se llegó a la definición de los cuatro principios de la termoformática. Los cuatro principios, uno, dos, tres, cuatro, son la del cero, la primera, la segunda, la tercera, aquí, en la forma en la que la expresó el profesor Snow, ahí, les presento al profesor Snow, pues si no lo conocían, ya lo conocen físicamente. ¿Cuál es la imagen? Físicamente porque son fotones, ¿no? Son fotones. Cuando conocen a alguien, persona, no es físicamente. ¿Lo conocen químicamente? Porque son moléculas. ¿Sí? Son moléculas. Entonces, me da gusto conocerlos químicamente. Cuando nada más ve una foto de ustedes, son fotones, nada más es eso físicamente. La ley cero ya lo revisamos, lo que describe este, sí es distinta a la física, a la socialización, por lo que habla. La ley cero es la que nos destina el comportamiento del termómetro. Una, dos objetos que estén en equilibrio térmico entre sí, y que uno de ellos esté en contacto con ese otro, llevará a que los tres objetos estén en equilibrio térmico entre los tres. Si el objeto uno está en equilibrio térmico con el segundo, y el objeto dos está en equilibrio térmico con el tercero, el objeto uno está en equilibrio térmico con el tercero. Y, entonces, ya no hay movimiento de esta fuerza que es la que provoca el movimiento. la máquina de la posición. el calor es energía porque es movimiento. El calor es movimiento. lo que se pasa de un cuerpo más caliente a otro menos caliente es el movimiento de sus pequeños componentes. Esto sustentado en la teoría cinética de la materia inicialmente planteada para los gases. de ahí pasamos a la primera ley o el segundo principio. De toda la energía que hay en un algo, parte se manifiesta como ese movimiento de energía o calor, y otra parte es útil para empezar a trabajar. Desde toda la energía que tenemos que podría llegar a provocar el movimiento de esta materia, no toda la energía produce el movimiento. Parte se pierde en forma de calor. Parte se pierde en forma de calor. no utilizable y entonces ese calor no utilizable nos impide que la energía total se pueda usar. Y si no hay una máquina de movimiento perfecta, no hay una fuente de energía infinita. Solamente una parte de la energía con la que contamos puede ser útil para provocar el movimiento que nos interesa a través de su fuerza. Otra parte es el tiempo de la información que nos interesa y dado que vamos a pasar a la encuesta trimestral, vamos a hacer una encuesta. Así es, servidor.